Hola que tal amigos, bienvenidos a un video mas de GTA V Online, yo soy Honsu Games y antes de comenzar el video amigos les voy a pedir por favor que se suscriban y activen la campanita porque ya estamos a nada de llegar a los 500 suscriptores amigos, entonces muchísimas gracias y como ya vieron en el titulo del video, vamos a tunear este vehículo gratis que nos obsequio Rockstar por el premio de los 100 millones, no recuerdo muy bien, esta aquí en Souther San Andreas amigos y aquí lo tenemos, es el Dinka Beto Clásico, literal es un go-kart amigos, estos vehículos son muy muy divertidos en la vida real y pues nada, vamos a comprarlo, cuesta 895 mil dólares, si ustedes lo compran después del domingo amigos es decir, ayer, viernes, hoy sábado y mañana domingo van a ser los únicos días que va a estar gratis, ok entonces, para que lo chequen, comencemos con el video muy bien amigos, ya estamos aquí entrando a la Arena World Dinka Beto Clásico, es de categoría deportiva amigos, ok, vamos a poner el blindeja al 100% frenos de carrera, motor, ajustes de motor, nivel 4 obviamente, bloque de motor, ok, si le puede poner el color, yo creo que color secundario escape, ok, vamos a ver el escape amigos y vamos a ver ok, este que está como larguito, este hacia arriba se ve bien, pero siento que parece como un tractor, no sé, un motor de tractor entonces, vamos a ponerle este que es ángulo de titanio, no mmm, si, vamos a ponerle este o el otro, no, es que ese ya me gustó como quedó amigos, ok el escudo frontal, vamos a ver, vamos a ver ok aerodinámico aerodinámico secundario secundario no amigos, yo creo que el aerodinámico normal de color principal vamos a colocarle ese eeeh aut antideslizantes what the fuck donde es eso, ni siquiera alcanzo a ver bueno, vamos a ponerle el secundario a ver que cambia claxon, vamos a ponerle uno chistosón tengo pensado ponerle el payaso, pero vamos a ver como se ven los musicales amigos los do, re, mi, fe, sol, la, si eeeh clasico 3, se escucha bien, eh clasico 3, vamos a dejarle clasico 3 pinturas de diseño que tendrá este de pinturas de diseño amigos ah, puros números eeeh orale, ese fueguito se ve cool ahorita se lo colocamos amigos, no se preocupen ok, pedales no manches que tiene también para cambiarle los pedales o sea, amigos ya le quisieron meter mucho tuneo a este vehículo o sea, con que no me habían dado y cambiarle el color y el motor eso era más que suficiente pero bueno, vamos a ver yo creo que los pedales GT secundario vamos a colocarle el pintor, el color ahorita lo vemos y volantes de serie ni siquiera se alcanza a ver uja, si truena el motor, eh si truena el escape eeeh cual volante puede quedar bien amigos básico pues si no a mi me gustó también el de serie bueno, vamos a dejarle así turbo tuneado eh, ruedas accesorios de neumáticos mejoras de neumático ya está ok, bueno eh, vamos a ver el el humo ahorita lo chequemos también y pues ya estaría, eh amigos vamos a ver ahora el color que tal, que tal queda vamos a ver el de la crew y me gusta, me gusta, me gusta como se ve el de la crew pero, no para un kart ok, vamos a ver y esperemos amigos que próximamente GTA nos agregue eh, que estoy casi 100% seguro de que se va a agregar carreras de karts o sea como circuitos entonces vamos a ver que onda amigos porque recuerden que ya salió este y dentro de las siguientes semanas van a salir más este vehículos de la misma categoría bueno, por lo menos uno vamos a tener video de todos los nuevos vehículos que no han sacado pero que ya están confirmados en el DLC de Cayo Perico aquí les voy a dejar enlaces para que se enteren de todo lo que estuvimos haciendo de este DLC de Cayo Perico subimos golpes subimos información subimos el submarino eh, pues ahí lo tienen amigos tienen mucho material en el canal así es que si les gusta suscríbanse y vayan a checar ese trip colocamos el color verde verde chillón amigos creo que sí y color secundario que es el que el motor me interesa yo creo que podría quedar bien un otro tipo de verde pero no sé amigos no estoy 100% seguro tal vez un azul pero quiero que haga más o menos poquito contraste este es que se ve muy azul o sea se ve como como de plástico no sé no sé si sean las texturas o como lo vean ustedes pero bueno y este video ya lo estoy grabando amigos desde el Xbox Series S y se siente muy muy bien la verdad el GTA tarda en cargarte por mucho que se tarde así mucho 5 segundos amigos literal o sea desde que lo inicias bueno cuando empiezas a cargar cuando ya te va al menú principal a partir de ahí 5 segundos pero si lo inicias completamente desde cero uy el morado se ve bien eh el blanco también me gustó pero les decía si lo hicieron desde cero yo creo que unos 30 segundos 33 segundos máximo amigos ok le colocamos el color morado porque se ve cool amigos se ve eh buen contraste y de las como se llama de los acabados pues yo creo que un rojo ni siquiera se alcanza a ver no se alcanza a ver muy bien vamos a ponerle el rojo las llantas no se les podía modificar nada más que el humo entonces verde chillón un verde lima que también te me viene el acinto no se amigos café haya cuero masgo no vamos a dejarle ya literal ese y vamos a ver ok no 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 es que no no me convenció este tono vamos a ver como se ve con un verde lima con el verde oliva también se ve bien eh gasolina chillón literal todo verde pero no amigos no 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 mejor vamos a ver eh ya directamente que nos faltó que nos faltó los neumáticos ya están ah el humo el humo me había faltado amigos vamos a elegirlo y le puse por accidente rojo ok vamos a dejárselo verde y ya estaría listo amigos vamos a salir ahora de nuestra arena war para apreciarlo en las bonitas calles de los santos ok como les decía los tiempos de carga están nulos ahora mismo en la nueva generación de consolas amigos si no tienen tanto dinero para comprarse la xbox series x ujo si truena eh truena y suena bien el motor comprense la series s esta super bien nada mas le compran un disco extraible y listo amigos ok eh jala muy muy bien para lo que es literal parezco un un monito de mario kart literal vamos a ver que pasa si nos estampamos andremos volando vamos a ver vamos a ver híjole y se maneja excelente se derrapa muy poquito pero se ve muy muy cool amigos vamos a ver ok vamos a ver vamos a ver donde nos estamparemos hay que agarrar mas velocidad y truena el motor cañón amigos chiquense truena muy muy cool eh y jala bien eh vamos a ver vamos a ver con esta car oh my goodness soy de metal amigos soy el mario de metal ok amigos si les gusto muchas gracias por verlo yo soy Honsu Games y nos vemos hasta el siguiente video bye bye отies goodbye bye 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 ¡Gracias!